Hoy encerraremos a nuestros hermanos y hermanitas en un búnker gigante. Tendrán que presionar 100 puertas con botones misteriosos y solo un botón les dará la llave que los dejará escapar. Los estaremos vigilando por las cámaras de seguridad. Pero antes de continuar, tenemos que contarles algo. ¡Se viene la gira de Yorla Aventura! Y dará inicio en el Pepsi Center de la Ciudad de México. ¡Nos podremos ver el 6 de agosto! ¡Cantaremos todas sus canciones favoritas juntos! ¡Cofra tu boleto! Yo no sé cómo a Celeste y a Estrella se les ocurrió este video, pero miren esto, hay un montón de puertas con muchísimos números. Realmente no tengo idea de cuál seleccionar. Por aquí está el número 82, el 14. Era un buen número. Y el 52, yo creo que me voy por este. A ver, ¿qué dice este botón? Harinazo. Pero no sé a lo que creo. ¿Qué está pasando aquí? Es harina. Eso espero. Tengo que seguir buscando otros botones. ¿Qué te pasó? Pareces un viejito. Creo que llegó la Navidad antes de tiempo. ¿Quieres un abrazo? ¡No! Cuerta 44. Me encanta este número. Son números igual. Así que... Globazos de agua. ¿Cómo así? ¿Cómo que es globazón de agua? ¡Ay! ¡Ay! ¡No esperense! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué hay tan negros aquí? No es que sea la vista, pero ¿por qué me gana? ¡Está aquí en agua! ¡Ay! ¡Cuidado! Son mis pelotas. No me voy a dar. ¡Ay! ¡Basta! ¡Me lo voy a dar hasta! ¡Están locos, amigo! ¡Están locos! No tienen por qué ponerse locos. ¡En la rabia te juego! Vamos a buscar mi primera boca. Mmm, la puerta 38. Es un bonito número, pero ¿será que esta habrá la llave que me dejará escapar? Ajá. Vamos a ver. No se fríe ya. The Walking Dead. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! De verdad no sé qué botón escoger o qué puerta escoger. Me siento un poco como el ave cinta de chau. Todas las números así, como al azar. 3, 5, 62, 44, neto. No entiendo. No, pero yo creo que mejor es que el río no. Vamos a ver. Muy buen instante. Me gusta porque tiene el botón rosado. Gira la ruleta. Excelente. Ok. Giraremos. Giro en el medio. ¿Nivel qué? Inferno. ¿O ave caliente? Premio, premio. ¿El cliente dólares? Premio, bebé. Voy por el premio. Guau, bebé, bebé. Bebé. Uno, dos, tres, cuatro. Excelente. Y que mañana le dieron un premio. Ojalá me lo pongo a mí también. Ey, Nando. ¿Qué puerta vas a abrir? ¿Por qué está tan sucio? Porque abrí una puerta y terminé así. Bueno, no me toques. Mira, esta 74. Yo siento que si la abro me voy para el cielo. Mira como se fue detrás. Sí, mira. Boom, pow, bang, boom, pow. Busquemos otra entonces. La puerta número uno. ¿Será esta la que te dejes escambar? No, esa no. Nando, por aquí tienes tres opciones. La 88, la 69 o la 10. ¿Te pones la 10? ¿No? ¿Por qué? Me da pena. ¡Me da pena, pa! Está entre la 88 y la 69. No, sí. Yo creo que se ve interesante este número. Yo creo lo mismo. Además, es el cine. ¿Qué puede haber en el cine? No creo que nada malo, ¿verdad? Sí. ¿Qué puede ser? ¿Ver una película? Exactamente, Nando. No. ¡Creo! Puerta cariñosa. ¿Cómo que cariñosa? ¿Cariñosa? ¿Cómo que cariñosa? Hola, pollito. ¿What the fuck? Hola, señor o señora. Mira, somos 80 el abrazo y 160 cariños y besos. Muy buena la oferta, señora. Pero no, gracias. Yo paso de movida. ¡No! ¡Se lo llevaron! ¡No! ¡Ando! ¡No! ¿What the fuck? La agarró una cariñosa de la tercera edad. ¡Nando! ¡Nando! Un par de chistacos más tarde. ¡Nando, estás bien! ¡Nando! ¿What the fuck? ¿Qué te pasó? Chao, papi. Te espero para la próxima. Uy. ¿Qué puerta puedes coger? Esta, esta voz. Luna, mira la que me gané. Bueno, vamos con la siguiente. A ver, la 52 ya la apreté. La 82 ya la apreté. Ahora, ¿cuánta cuál? 14. ¡Apretá la 20! Lluvia de pelotas. ¡Tengo un miado! ¡Tengo un miado! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Abrida! Bueno, eso, eso no da miedo. Hay muchas opciones por aquí. Yo creo que me voy a quedar con el número 20. Es un número redondo, muy bueno. Aquí voy. La justicia. La justicia. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Usted está siendo detenido por consumir sustancias. ¿Cómo que sustancias? ¿Es harina esto? ¡Neta, me lo juro! No, no, no. ¡Epa! ¡Es harina, lo juro! ¡Muelve a botones! ¡No, esto es injusto! ¡Era harina! ¡Eso era harina! ¡Harina perfecto! ¡Era harina! ¿Por qué? Ya cada vez me tengo más miedo a estas puertas y presionar botones. Miren que ayer se lo llevaron presto y no sabemos qué le vayan a hacer allí. Acabo de ver esta. La número 73. Se lee al revés 37. Pero es la de 73. No me presten atención, estoy enfermo. Voy a presionar este. Batalla mortal. Batalla mortal. ¡Ja! Eso no me sorprende. Yo soy fuerte. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Tú otra vez! ¡Eso a una pelea de panes! Vamos a ver de una vez quién es el oso más fuerte. Obviamente yo. ¡Au! ¡Oh! ¿Quieres pelea? ¡Vente! ¡Vete acá! ¡Au! 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 ¡Pelea en el baño! ¡Ya, mira! ¡Te doy mi martillo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Au! 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 ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Au! ¡Au! Ahora sí, voy a buscar una puerta. ¡Oh! Esta es la puerta 16. Vamos a preguntarle a Alexa. Alexa, ¿debería abrir la puerta 16? Lo siento. No encontré ningún grupo o dispositivo... No, Alexa, no sirve para nada. Igualmente. Vamos a abrirla. Puedes pasar. Pero aquí no hay nada. ¡Otra puerta! Es la 70. Estruendo. ¿Cómo así? ¿Qué? ¡No! No me gusta. A mí todo me está tocando lo malo. ¡Adiós! ¡Adiós! El botón número uno, porque uno, yo soy la número uno de este corazón. Que sea algo bonito. Llamada. Llama a un youtuber y pídele 10 mil dólares. O sea, que si quiera mil, 10 mil. Está complicado, porque los youtubers no suelen contestar muy rápida las llamadas. Entonces vamos a ver a quién llamo y que sea una persona que obviamente tenga 10 mil dólares. Javier, ¿quiénes son los que mejor ganan en YouTube? ¡Halo! ¡Halo! Por favor, tu mejor amiga Mariana. ¡Qué bueno que me estás devolviendo la llamada! Te estaba llamando, pero me colgaste. Sí, pero es que yo siempre cuelgo cuando me está usando el celular. ¡Me encanta! Yo también. Sí, no sabía que eras tú. A mí, es que, ¿sabes qué? Te quería pedir una cosa, porque estoy pasando ahorita una necesidad aquí. Y no sé cómo hacer esa transferencia, pero bueno, yo sé que tú eres un hombre empoderado. De las personas que más ganan en YouTube Colombia. Y quería saber si me puedes prestar 10 mil dólares. O sea, es un poquito, pues, y nada más. Un mejor amiga, yo te prestaría con todo el amor del mundo. Pero yo no presto dinero desde que mi ex mejor amigo Mauricio me roba muchísimo dinero. Y desde ahí hice un pacto y dije, no lo voy a prestar a nadie. Nunca jamás en la vida hicieron. ¡A mí, pero qué es eso! Eso es sacarle un balde de agua al mar. A mí es más importante tu amistad que prestarle dinero. Te entiendo completamente, pero me dejaste en la ruina. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que empezar a vender mi cuerpo. No, no. No lo hagas, no lo hagas. ¡Ay, es una broma! Te entiendo perfectamente, bebé. No prestes plata. Eso es lo que hace es dañar amistades. Muy bien. Y si alguien está viendo el simbito, escuchan, ¿dónde le prestes dinero a nadie? A nadie nunca jamás porque no les van a volver el dinero y se van a poner bravos. Y se terminan amistades, relaciones amuros, relaciones familiares. Es verdad. ¡Relaciones! Bueno, a mí, chao. ¡Chao, mi no hay! ¡Adiós! Hagan caso a la gente que sabe. A mí ha pasado por mucho, ha apretado mucha plata y lo quedan mal. No sé cómo continuar con mi vida después de eso que acaba de pasar. Necesito salir del búnker urgente. Necesito esa llave para ir a un psicólogo. Voy a escoger la puerta con el botón número 30 y este 30. Y recuerda que estamos a punto de llegar a 30 millones de suscriptores en YOLO Aventura. Así que suscríbete rápido para que podamos llegar. Encuentra la llave. ¿Qué? ¿La llave? ¿Encuentra la llave? ¡Oh, my God! ¡Hola! ¿Hola, señor tiburón? Encuentro la llave y podrás escapar. ¡No, tiburón! ¡No, tiburón! ¡Ah! ¡Chastira, Chastira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo se llama? ¡Chastira! ¡Chastira, Chastira! ¡Chastira, Chastira! ¡A ver! ¡Ah! ¡Está muy caliente! ¡Está imposible encontrar la llave aquí! ¡No, no encuentro nada, tiburón! Para encontrar la llave debes tener mentalidad de tiburón. ¡Vamos, tú puedes! ¡La conseguí! ¡Aquí está la llave, tiburón! ¡Sí, lo lograste! ¡Puedes escapar! ¡Lo logré! Pues bueno, adiós. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Voy a salir del búsqueda! Bueno, ha sido frío. Pero al menos soy libre, tontos. ¡Ah! ¡Ah!